Yo vengo de otro siglo, con dos X y un tango, no pude ser un indio, destino negro y blanco. Yo vengo de otro siglo, con la voz en la cara, con la sombra de un bicho, y este gesto en la espalda, y traigo de otro siglo, la esencia de un ombligo, un sapo traicionero, anécdotas de perros y un sueño retroactivo. Yo vengo de otro siglo, con un poco de todo, solo y sin acomodo, empuño moneditas y corro colectivos. A rastro de otro siglo, cierto autoritarismo, en ojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo, baranda de fomentos, queros en eucaliptus, azufre, linimentos, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo, mi suerte capicúa, y abajo de la púa, fritura de vinilón. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando, con dos X y un tango. Perdón si no me ubico, yo vengo de otro siglo, toro, serrano. Vengo desde el olvido, con un dios escondido, y ayuyo de su río perfumando. Yo vengo de otro siglo, hablando con mis muertos, y no porque estoy loco, porque si fuese un loco, mi loco lo andaría diciendo. Y traigo de otro siglo, platillos y poetas, colores de un equipo, colores de bandera, terapia, de besitos. Y traigo de otro siglo, mi suerte capicúa, y abajo de la púa, fritura de vinilón. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando, con dos X y un tango. Perdón si no me ubico. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando, con dos X y un tango. Perdón si no me ubico. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando. Perdón si no me ubico. Con dos X y un tango. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal